Hola, estudiantes, y bienvenidos a otra clase de español. Para este video, hablaremos del presente progresivo, las acciones en progreso. ¿Qué es el presente progresivo? Es una acción en el momento actual. El presente progresivo consiste en dos partes. Uno, el verbo ESTAD, y segundo, el PARTICIPIO. El PARTICIPIO consiste en dos partes. Primero, la raíz, y la segunda parte es el JORUNDIO. Para determinar el JORUNDIO correcto, el JORUNDIO depende de la terminación del verbo infinitivo. Hay tres terminaciones distintas para el verbo infinitivo. Los verbos AR, como ESCUCHAR. Los verbos ER, como COMER. Y los verbos IR, como ABRIR. Estas partes son las raíces. El JORUNDIO, para un verbo AR, es ANDO. Para un verbo ER, es YENDO. Y para un verbo IR, es YENDO. El PARTICIPIO es la combinación de la raíz y el JORUNDIO. ESCUCHANDO, es el PARTICIPIO de ESCUCHAR. COMIENDO, es el PARTICIPIO de COMER. ABRIENDO, es el PARTICIPIO de ABRIR. El verbo ESTAR, está conjugado para la persona mencionada. Yo ESTOY, tú ESTAS, usted está, él está, ella está, nosotros, nosotras, estamos, vosotros, vosotras, estáis, Ustedes, están, ellos, están, ellas, están. Estas son las formas del verbo ESTAR. El vocabulario que indica una acción en progreso en el momento actual. AHORA, AHORA MISMO. EN ESTE MOMENTO, ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS SIGUIENTES PERSONAS? ESCRIBE LO QUE ESTÁ HACIENDO CADA PERSONA EN EL PRESENTE PROGRESIVO. TÚ, CORRE EN EL CAMPO. ELA, ABRIR LA BOCA. NOSOTROS, MIRAR LA PELÍCULA. TÚ, ESTÁS, CORRIENDO EN EL CAMPO. ELA, ESTÁ, ABRIENDO LA BOCA. NOSOTROS, ESTAMOS, MIRANDO LA PELÍCULA. INFORMACIÓN ESPECIAL. PARA LOS VERBOS IR Y ER, SI HAY DOS VOCALES CONSECETIVAS, EL JORUNDIO ES YENDO CON Y. LAS VOCALES SON A, E, M, O, U. POR EJEMPLO, POSEER, CREER, CREIR. ESTOS VERBOS TIENEN DOS VOCALES CONSECETIVAS. EL PARTICIPIO DE POSEER ES, POSEYENDO. CREER ES, CREYENDO. CREER ES, CREYENDO. QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS SIGUIENTES PERSONAS. YO, CREAR ARTE. ELLA, LEER UN LIBRO. ELLOS, CONSTRUIR. YO, ESTOY CREANDO ARTE. ELLA, ESTÁ LEYENDO UN LIBRO. ELLOS, ESTÁN CONSTRUYENDO. EL VERBO CREAR NO TIENE YENDO CON Y, PORQUE ES UN VERBO ART. ESTOS SON VERBOS IRREGULARES. LOS PARTICIPIOS. 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 ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dónde está comiendo Luis? Ellas están viviendo en Madrid. Yo estoy practicando deportes ahora. Nosotros estamos escribiendo cartas. ¿Vosotros estáis estudiando? ¿Quién está jugando al ajedrez? El fin. Gracias por su atención.